Hola, espero que estén todos muy bien. Mi nombre es Carlos Peña y esto es Magnitud 9.5. Hoy tenemos un programa un poco diferente a las entrevistas que típicamente hacemos. Hoy día el invitado, más que una persona, es una norma. La norma de diseño en madera chilena 1198. Y esto se debe a que es una norma que aún no se publica, está a punto de publicarse, pero cuyo comité de norma ya ha cerrado y por lo tanto los contenidos de esa norma están absolutamente resueltos. Y la persona que nos va a contar de eso es Ignacio González, un destacado ingeniero de la práctica y bastante especialista en madera, profesor de varias universidades de los cursos de madera. Yo les voy a dar la introducción en un instante, ¿ya? Pero hoy día, como les digo, lo más importante no es solo el invitado, sino también el tema. Que hablemos de la NSH 1198, diseño de estructuras de madera. Ignacio nos va a contar muchas cositas sobre esa norma, sobre todo de los cambios que vienen en esa norma, que son bastante importantes, bastante interesantes, y que es bueno que ya los empiecen todos los especialistas, sobre todo aquellos que se dedican a la madera, que los empiecen a asimilar, ¿ya? Les doy inmediatamente la presentación de Ignacio, ¿cierto? Ignacio, voy a leer aquí un poco, ¿cierto? Es ingeniero civil de la Universidad Andrés Bello, ¿ya? Actualmente está desarrollando su magíster en Ingeniería Estructural y Geotécnica en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Está ya en su proceso de desarrollo de tesis, que nos va a contar algo también durante la entrevista. Es becario de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo. En el ámbito profesional tiene 13 años de experiencia relacionada principalmente con el área habitacional, comercial e industrial. Se enfoca en el análisis y revisión de estructuras. Esto es bien importante porque es algo de lo que vamos a tocar también durante la entrevista. Dice, es parte de la startup de Elige Madera, que son un grupo cuya dirección web les voy a dejar. Dice, son los desarrolladores del primer software de diseño estructural en madera de Latinoamérica, reconocido en Chile con el Premio Nacional de Innovación, Aboni Campomar, el 2017. En el año 2019, junto a su amigo y colega Jorge Vargas, desarrollan la metodología simplificada de modelación computacional para el diseño sísmico de edificios en media altura, compuestos de muros de corte de madera, utilizando el sistema Marco Plataforma, obteniendo el primer lugar del concurso de ingeniería de Madera 21, Semana de la Madera del 2019, y luego implementando en el software C más D de Elige Madera. Entre los años 2016 y 2022, participó como asesor de MIMBU, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, en diversos comités técnicos de normas chilenas sobre diseño estructural y sísmico. Algunas de ellas son la 1198, la 2165 y la 2369. También desde el año 2020, a la fecha, es creador de contenido. Tiene un canal de YouTube, el IGR Ingeniería Estructural, que les voy a dejar en la descripción de este vídeo. Les voy a dejar su dirección para que se sumen también a su canal. Bueno, parte importante, ¿cierto? Ha sido académico del curso de estructuras de madera de la Universidad Andrés Bello, de la Universidad Católica del Magdule, y este año, ¿cierto? 2024, ingresa a la Universidad de los Andes para hacerse cargo del curso de madera en el Diplomado de Dinámica Estructural, que es parte del Magíster de Ingeniería Estructural y Sísmica, ¿cierto? Bien, este es el invitado que tenemos el día de hoy para que nos cuente algunas cosas de la madera. Vamos directo entonces con Ignacio González. Bueno, aquí estamos con Ignacio, ¿cierto? Que es nuestro invitado del día de hoy, y vamos a hablar con él de qué está pasando con la 1198. ¿Cómo está Ignacio? Bien, Carlos. Muchas gracias, primeramente, por la invitación. Me sorprendió tu mensaje. Claro. Bueno, para la gente, si no está informada, el comité, ¿cierto? De INN, que trabajó la nueva actualización de 1198, que es la norma de madera, ya terminó de sesionar, ya existe un borrador final, ya está el documento en condición determinada. Claro, no está publicado, pero está en condición determinada y la idea aquí es que podamos exponer un poquito, contar un poquito de cuáles son los cambios importantes que tiene la norma y a qué se deben, ¿ya? Eso es como el objetivo de este programa. Bueno, pero antes me gustaría que conozcamos un poco a Ignacio, ¿cierto? ¿Sabes por qué Ignacio está aquí sentado, ¿cierto? Ignacio, ¿cierto? Participa en estos comités de madera, es una persona que está bastante metida en este ambiente de la madera. También este año entra al programa de uno de los diplomados que conforman el magíster de la Universidad de los Andes, ¿cierto? El profesor de madera, de hecho. Entonces, viene de ahí. Cuéntame un poco, Ignacio, ¿tú en qué universidad estudiaste? Bueno, yo estudié en la Universidad Andrés Bello. Ahí entré a la universidad. Bueno, fui compañero de Miguel Medalla, fui compañero de la misma generación. Así que ahí hice mi estudio. Y después te empezaste a desarrollar en este asunto de los proyectos de madera ya en la práctica. Sí, mira, igual fue entre necesidad y casualidad, por así decirlo. Porque, bueno, uno de los primeros proyectos que tomé en la oficina que trabajaba, al principio, en el año 2011, por ahí, fue justamente una casa de madera. Y una casa no menor. Y ahí empecé a averiguar todo esto de la madera. Y, bueno, posteriormente, después, más adelante, hice lo que... Un estudio más profundo, porque al principio uno, cuando está ahí con el proyecto encima, no es como que no hay mucho tiempo para estudiar. Se saca adelante. Tú me comprendes. Y después uno hace como el barrio más fino, de aprender más de la norma y todo eso. Tú empezaste a trabajar harto en madera después de eso, ¿cierto? Yo te he visto por ahí con la gente de Elige Madera, que ahí está tu hermano también. Así es, sí. Bueno, sí, después de unos años más adelante, bajo esta necesidad, cuando uno ya tiene familia, y empieza a crecer, tiene más hijos y todo eso, necesitan también más ingresos, por así es el tema. Entonces, con mi hermano, bueno, a mi hermano se le ocurrió la idea de desarrollar un software, un programa, que hiciera los cálculos de estructura de madera, los básicos, y ahí nace lo que es el software SEMASTEM, con Elige Madera, el año 2014-2015. Empezamos a trabajar el software. Y ahí después se empezó a lanzar, con la ayuda de programas financiados por Corfo, y empezamos a capacitar como personas, ya con el software hecho. Entonces, ahí ya empezamos a darle firme a lo que eran los proyectos de madera. Oye, Ignacio, y respecto a las normas en las que tú has participado, ¿cómo has visto esto del avance, tanto en el uso, como en la formalización de ese uso, de la madera aquí en Chile? Sí, mira, bueno, hay un antes y un después, porque la madera, en estricto rigor, hasta esta actualización que estamos sacando, que va a ser 2024, me imagino, no había mucho donde encontrar como soluciones para sistemas constructivos, porque la norma te habla de verificaciones, pero son de elementos particulares, o sea, una viga, una columna, la unión, pero qué pasaba con el muro, qué pasa con el marco momento, el marco restrado, como que es bien vaga en esa definición. Entonces, ahora, la actualización que va a entrar ahora como actualización, viene con esas cosas ya un poco más resueltas, por ejemplo, en el tema de Moore. Entonces, si antes de esta actualización tú tenías que recurrir a normas internacionales, esa es la verdad, ir directo a la norma NDS o a la norma SDPWS, que son las normas norteamericanas, para poder desarrollar un proyecto de muro o ver algo más específico en lo que era marco momento, marco restado. Era la realidad, fue la realidad hasta ahora. Oye, Ignacio, y antes de las normas nacionales, ¿cierto?, ¿cuáles son las normas internacionales que más se ocupan acá en Chile? Ya nos nombraste dos. ¿Hay alguna otra que se ocupe harto, que sea una referencia obligada para el cálculo de estructuras de madera? Bueno, está, bueno, la NDS, ya lo había nombrado, y el ASC7, ahí para buscar los R cuando uno tiene dudas, y, bueno, la SDPWS, y también el Eurocódigo 5, ya con respecto a lo que es madera lámina, vamos a tener que ir a buscar referencia también en el Eurocódigo 5, y también había una norma que era muy antigua, que era la norma alemana de madera lámina, que también la referencia a la norma de madera lámina, pero hay que buscar cositas de repente en esas normas, que no están muy bien definidas. Entonces, es como un popurrí de normas, por así decirlo. Hay mucho por dónde rascar, entonces, el orden que ahora viene mejora mucho la situación para no estar buscando normativas extranjeras. Oye, y aquí en Chile, ya pensando en las normativas nacionales, en los documentos INN, ¿cuáles son las normas referentes a la madera que más la gente debería considerar cuando está desarrollando un proyecto en madera? Pensando en alguien que está iniciándose en la madera, que es primera vez que le sale un proyecto en madera, o sea, ¿qué normas nacionales debiera consultar? Pero, absolutamente. ¿Cuáles son las más importantes? Absolutamente, la 1198, es la primera, y la 2165, que complementa a la 1198, que es de madera lámina. Y bueno, si te sale un proyecto industrial, tienes que ir a la 2369. O, por ejemplo, no sé, torres de enfriamiento, que es lo que queda de estructuras de madera en el sector industrial. Todavía son de madera. Oye, y respecto a los proyectos, antes de meternos a la norma, ¿cierto? ¿Tú cómo ves el avance de la madera acá en Chile? Porque internacionalmente uno ve que en los países desarrollados, la vivienda, por ejemplo, es de madera en general, pura madera. Acá todavía nosotros estamos en el hormigón armado, la albañilería, cosas así, pero Chile también es un país que es productor de madera, sobre todo hacia el sur. Es un país que tiene una demanda sísmica importante. Entonces, pareciera que en Chile la vivienda de madera es una muy buena alternativa. Sin embargo, no es algo tan común. ¿Tú qué crees que está pasando ahí? Sí, mira, no quiero ser polémico, voy a tratar de ser políticamente correcto. Aunque yo no lo estoy. Lo que pasa es que históricamente se ha visto más la madera por los tipos de proyectos de madera que se han ejecutado. Estamos hablando de media agua, como proyectos que son como, que tienen que hacerse rápidamente y que al final se hacen rápidamente, pero se hacen mal, sin cumplir ningún tipo de control en obra ni nada por el estilo. Sino que es para salvar el día, por así decirlo. Entonces, ese es un punto que se ha visto mal la madera, por lo menos acá en Chile. ¿Y por qué se usa mucho en Europa o en Estados Unidos o en países desarrollados? Es básicamente por el confort térmico que ofrece la madera. Entonces, en ese aspecto, claro, allá se ve solamente casa de madera en lo que es vivienda pura madera. Incluso hasta edificios en baja altura, o sea, cuatro, cinco, seis pisos, también mucha madera. Y acá no, siendo productores, como dicen. Entonces también hay dos figuras. O sea, la figura de lo que es la madera, por así decirlo, cómo se ha vendido y la figura en lo técnico porque tampoco teníamos en lo técnico para abordar en cien por ciento un edificio en madera. Por ejemplo, muros, por así decirlo, por decirte un sistema estructural. Entonces, eso como que confluyó para que no se pensara mucho en madera tampoco. Porque siempre cuando tú vas a, no sé, a ver una normativa o al ingeniero le dices quiero calcular esto, lo primero que él va a ver va a revisar la norma y va a decir ¿sabéis que no encuentro cómo poder calcularlo? ¿Cambió más material? Ya cambió. Entonces siempre hay cambio de material por eso. Básicamente por lo técnico y también ahora se está viendo mucho. Bueno, hay un tremendo trabajo que se ha hecho de años a través del MIMBU, con el Centro de Innovación en Madera de la Católica, la Universidad del Sur, la Universidad del Bío Bío, la Universidad de Concepción, etcétera, han hecho un tremendo trabajo porque han traído como al, como noticia ya mostrando todos los beneficios de la madera ¿ya? Y por qué es bueno utilizar ¿ya? Y puede ser competitivo con otros materiales ¿ya? No, aquí tampoco hay que decir que la madera es buena solo por ser madera, sino que también tiene que competir técnicamente con otros materiales. Entonces, ¿es un buen competidor? Sí, para vivienda, muy buen competidor, para edificios en baja altura, también es un muy buen competidor. Entonces, por eso se está dando este auge de la madera ahora actualmente. No sé si me expliqué un poco bien. Sí, ¿no? Está bastante claro. Sí, a mí me llama harto la atención y trabajo mucho en acero y en hormigones porádicamente, pero claro, la madera es un material que, como te decía, afuera casi no se discute cuando se habla de casa y claro, uno habla de vivienda pero no vivienda social necesariamente. Viviendas de muy altos ingresos siguen siendo de madera. Nadie piensa en ocupar la albañilería o el hormigón. De hecho, es el estándar. Entonces, es como una cosa rara que pasa que siendo productores no lo tengamos. Quizás yo también pensaba que está en la misma línea de lo que tú dices que hoy día uno sigue pensando quizás cuando le dicen casa de madera piensa como en la cabaña de la playa. Algo que uno camina y suena, algo que se ve de madera o las casas prefabricadas que son de madera que también tienen una connotación como de cabaña pero claro, cuando uno habla de vivienda de madera internacional la verdad es que la casa para pesar de vista no se ve que es de madera. Uno no ve si es de albañilería o hormigón, madera, nada. Uno ve una casa perfectamente funcional con terminaciones de primer nivel, de lujo y evidentemente una casa que cumple con todos los códigos nacionales e internacionales no anda sonando cuando uno camina ni tiene nada de eso. Son en realidad construcciones muy buenas. Por eso me llama tanto esa tensión. Yo tengo la impresión ¿Sí? Cuéntame. Sí, como dar un punto en eso porque justamente se está resolviendo también ese tema que es la solución constructiva propiamente por ejemplo tú dices la casa de playa madera y estas que venden prefabricadas claro, no compren ningún tipo de requerimiento en la solución constructiva ni al fuego ni acústico o nada entonces te la venden así, ¿no? pero todas las viviendas en Chile y todos los edificios en Chile tienen que cumplir con eso ahora que no lo cumplan es otra cosa pero deberían cumplir todos con esos requerimientos entonces ahí es lo que dices tú que ahí no se cuestiona la materialidad en países del norte o sea desarrollado como Estados Unidos Canadá Europa ahí da lo mismo o sea ellos cumplen con la solución constructiva además que térmicamente funciona bien perfecto para los climas que tienen allá y lo hacen y yo veo bueno esencialmente para el sur que se hacen bueno ahí se hacen proyectos también arquitectónicos muy bonitos en madera con madera laminada los techos de aeropuertos ¿cierto? todas esas cosas que claro estéticamente son muy buenas pero claro la idea es que la madera es más que estético es más que bonito es un material como tú dices muy competitivo en un montón de aplicaciones a lo mejor claro tenemos que reconocer como tú decías que en la parte industrial es raro hoy día son las torres de enfriamiento y hasta por ahí pero en la parte habitacional de otro tipo es un material tan competitivo como cualquier otro eso yo creo que ha ido se ha ido notando en los últimos años oye y entrando un poquito más a a lo que es el proceso normativo esto bueno la norma más importante que la la 1198 ¿cierto? que es la que sirve para el diseño de los elementos en madera esta norma se había actualizado hacia relativamente poco bueno no digamos poco porque son varios años pero para procesos chilenos ¿cierto? nacionales donde no actualizamos las normas cada cinco años en realidad ya ha tenido una actualización bastante bastante cercana ¿y por qué se decidió esto de volver a actualizarla? sí mira te cuento como la historia así brevemente lo que pasa es que la última versión de la norma que se había abierto era para hacer algunos cambios muy pequeños era como para definir ingresar nuevas especies definir bien la tabla de las tensiones admisibles como cosas chicas y ahí se aprovechaba de como repasar la norma y actualizar algunas cosas pero la actualización que viene ahora viene con un estudio tremendo detrás o sea es un estudio a través del centro de innovación en madera de la católica el MIMBU muchas universidades la universidad de concepción la universidad del bio bio o sea hay empresas fue un conjunto que se juntó público-privado que hizo esta actualización y hubo ensayos detrás hubo verificaciones numéricas etcétera etcétera un trabajo súper largo desde el año 2016 hasta el año 2019 por ahí cuando empezaron a salir los primeros resultados y de ahí a esta parte empezaron los comités los comités que primero son los comités cerrados por así decirlo que son las personas que se juntan y arman esta actualización de la norma y después va el comité abierto que sale a relucir a la luz pública ya como así hace el llamado para que puedan revisar la norma y emitir sus comentarios entonces claro por eso es que hay una versión hay versiones de norma tan cercanas porque a veces se abría por cosas muy pequeñas pero al final a la larga había un trabajo detrás en que teníamos que abrir la norma de nuevo entonces imagínate terminando así como comentario terminando este comité de la 1198 que estábamos discutiendo para el cálculo de resistencia al fuego incluirla en esta versión de la norma o hacer una norma nueva en eso estábamos y si nosotros decíamos si vamos a incluirla en esta 1198 había que abrir la norma de nuevo y o sea iba a actualizarse ahora 2024 y capaz que 2026 venía otra versión de la norma entonces se decidió al final hacer una norma nueva entonces así van cambiando así son las dinámicas de los comités esas son las decisiones por eso esos cambios están cercanos claro en esta versión todo lo que es resistencia al fuego ahí quedó para la otra norma que entiendo que también ya está funcionando así es sí oye y ya esta norma entonces viene con un respaldo una solidez académica mucho más potente que las anteriores cierto no es que las anteriores no tengan una solidez pero en general aquí en Chile para la gente que nos está escuchando yo creo que lo tienen más o menos claro en Chile heredamos mucho de normativa extranjera mientras no tenemos una experiencia local entonces elegimos un buen chileno a quien copiarle pero después cuando tenemos una validación local claro vamos ajustando cosas vamos corrigiendo cosas o nos vamos sintiendo más tranquilos con lo que ella decía en ese sentido claro hay harta hay harta avance en estas cosas de madera yo el año pasado creo que fue sí en principio del año pasado que me compré la trilogía de Pablo Guindo de los tres libros de madera y busqué googlea y la verdad es que yo creo que son los mejores opinión personal pero tampoco es que haya demasiado entonces claro uno dice ¿de dónde estudio madera nacional? es complejo porque madera internacional hay harto pero madera nacional hay poco yo creo que esos tres libros de Pablo Guindo son como de lo poquito que hay pero muy bueno un nivel que me sorprendió cuando vi los tres tomos ahí los ojé no los leí completos pero los ojé todos y me pareció tremendo como para empezar a publicitar un poco más el uso de madera que también está un poquito escondido ¿cierto? sí la verdad que sí tienes toda la razón o sea el trabajo que hizo Pablo ahí haciendo esa trilogía fue tremendo porque como dices tú ¿de dónde agarramos para estudiar madera para proyectos chilenos? ¿cómo lo hacés? ¿era norma y después meterse a libros extranjeros? no había más o apuntes de algún profesor no sé como el profesor Mario Wagner una cosa así de la Chile y era o sea no había más entonces Pablo como que con ese aporte ayuda ayuda mucho a lo que es dónde estudiar madera desde lo básico hasta lo más avanzado parte de de lo básico básico hasta llegar a edificios de madera directamente o sea cubre todo el camino para los que quieren aprender madera es un buen es una muy buena idea tomar los libros de Pablo Guindos que son bastante actualizados también ¿cierto? y entre paréntesis Ignacio ¿cierto? que tiene su canal de YouTube también donde presenta cosas de madera ¿cierto? hay cursos de madera clases de madera entonces ahí hay hartas cosas va a quedar en la descripción para que ustedes lo puedan visitar ¿cierto? oye Ignacio y me tiendan un poquito ya más más adentro de esta versión 1198 ¿cuáles crees tú que son los los cambios respecto a las versiones anteriores más potentes que tienen? si mira yo empezaría por lo más básico las vigas el control de vibraciones o sea ese era un tema que estábamos pero súper al debe y una cuestión que uno cuando iba a inspeccionar una vivienda o un edificio lo notaba al tiro entonces en la memoria de cálculo que me ha tocado revisar a mí que han sido muchas a lo largo de estos años siempre veía el perfil o la pieza dos por seis a cuarenta todos ponían lo mismo dos por seis a cuarenta y de largo tres metros ya por por cálculo puede que te dé ya dependiendo de el grado estructural de la madera etcétera pero en la práctica cuando tú ibas a inspeccionar la cuestión se movía entera entonces cero confort para la gente que está viviendo en esa vivienda en ese edificio y era justamente porque no había un un cálculo específico para controlar esas vibraciones y bueno eh ahí habíamos dos tipos de ingenieros habían ingenieros que seguían la lo que dice la once noventa y ocho a rajatabla por así decirlo y los que decíamos bueno sé que esta cuestión por deformaciones yo sé que esta cuestión no cumple o sea por vibraciones no cumple así que voy a ajustarlo con un factor el modo elasticidad para asegurarme de que esta cuestión no tenga problema de vibración y la norma específicamente en las versiones anteriores dos mil catorce y anteriores también aparece un cero coma seis e por así decirlo que es un modo elasticidad característico entonces en lo personal y muchos ingenieros también que hemos que le hemos enseñado nos cubriamos con eso ocupamos el sesenta por ciento del modo elasticidad según tensión admis y con eso salvamos un poco la situación de esas vibraciones molestas pero no era algo normativo era algo como personal porque uno sabía de la práctica viendo cómo se comportaban esas vigas que funcionaban mal entonces aprovechamos ahora y aquí le doy el crédito a al alexandero paso que él hizo todo este estudio en la universidad el bio bio él aportó con este punto de controlar la frecuencia fundamental ya para poder controlar las vibraciones verticales y con eso salvamos así que eso es un tema súper importante quizás básico pero sumamente importante para el confort de las personas que van a vivir en esa vivienda en ese y ese cambio en particular debería tener mucho impacto en los diseños de ahora para adelante ¿cierto? debería haber un digamos cambiar el estándar que se ha usado hasta el momento por lo menos en vigas más largas ¿cierto? eso se espera entonces que entre comillas diseños que se han hecho con las versiones anteriores de la norma aquí tengan algún tipo de problema aquí tengan algún tipo de no cumplimiento puede pasar claro claro y mira en lo que es la práctica los que utilizamos el módulo de electricidad característico este 0.6 veces el módulo de electricidad andamos muy cerca a lo que pide actualmente con control de vibración así que podríamos decir que estábamos igual cubiertos pero los que no están acostumbrados a hacer ese cambio claro les va a impactar porque van a van a tener que subir la altura de la pieza o controlar los largos de las vigas o separar en vez de a 40 centímetros a 30 centímetros entonces ahí les va a impactar claro es que bueno para la gente me imagino que nunca ha calculado madera claro la madera es un material que tiene su resistencia pero es flexible entonces claro tiene un tema con las flechas muchas veces y claro eso va muy de la mano de vibraciones molestas sí de todas maneras oye y qué otra cosa importante viene así como como un cambio notorio ya y el otro cambio es fundamental diría yo que ahora lo tenemos en la norma el capítulo 12 que es el capítulo de diseño de muros ya y en específico son diseños de muros sistema plataforma porque yo sé que algunos ya preguntan por el CLT pero el CLT está haciendo una norma en paralelo ya en paralelo al CLT por ahora viene solamente sistema plataforma ya sistema plataforma quiere decir típicos pies derechos cada 40 o cada 30 que son columnas con placas de OSB o contrachapado y los anteles ya es como el el metalcom como se conoce claro este es el muro tradicional internacional que se ocupa en las viviendas en los países desarrollados exacto la típica típico sistema plataforma así sea y que es lo que es lo nuevo que entra acá bueno no tenía el sistema de muros pero esto de donde sale esencialmente esto es una una herencia de normas extranjeras o ya está validado con la experiencia local también mira acá se hizo lo que se hizo se tomó la norma SDPWS es la norma específica o sea la NDS te manda a la SDPWS que son normas americanas y la SDPWS habla específicamente de cómo diseñar los muros sistema plataforma hay tres tipos de muros ahí están los muros segmentados y los muros perforados en los muros perforados se dividen en dos por eso ahí hacemos la distinción de tres nosotros en Chile en esta versión solamente vamos a tomar los muros segmentados porque fueron los que se validaron con ensayos o sea todo esto todo esto ensayos que se hizo a través de este estudio que te había comentado anteriormente a través de universidades y y todos los temas que te había nombrado es que validaron que el comportamiento del muro sistema plataforma para el tipo segmentado tiene básicamente los mismos valores que te indica la norma SDPWS porque todos los valores de diseño vienen tabulados ya a los gringos yo los llamo por así decirlo los reyes de la práctica te agarran toda esa esa ecuación y te lo dejan en una tabla dos tablas una para verificar cuánto resiste el muro por corte y cuánto tú tienes que considerar para poder diseñar por deformación que es la rigidez lateral básicamente entonces todo eso se tradujo en que se tomó estas normas internacionales se validaron a través de ensayos y se agregaron a la normativa Chile esa fue como el proceso de validación y además se hicieron validaciones numéricas a través del FEMA el P695 ya que este sistema de validación por arquetipo básicamente para edificios de 4, 5 y 6 pisos ya se tomaron varios arquetipos edificios se modelaron numéricamente se hicieron todos los análisis no lineales respectivos para ver cómo se llama dónde están los márgenes de colapso etcétera etcétera y se validó también numéricamente y con todo eso ya con todo eso detrás agarramos y dijimos bueno esto es igual que lo que dicen los norteamericanos ese de PWS ocupemos la misma y así es como se validó en resumen ya porque fue mucho más el trabajo que había detrás las tablas que vamos a ocupar nosotros que son básicamente las mismas que las S de PWS pero están validadas en Chile eso es bien importante dejar claro que este capítulo nuevo que ingresa y que está bien completo si bien tiene un estándar internacional también tiene un respaldo nacional absolutamente definido absolutamente sólido y bien hechito digamos que lo que a veces uno acá acá cuestiona ¿qué otra cosa de esta norma 1198 tú crees que es importante que hay un cambio en esto que la gente a lo mejor no ha visto en ediciones anteriores de la norma sí o sea me gustaría seguir con los muros porque ahí hablamos como del muro sí muro propiamente tal como resistencia pero también tenemos los muros también como sistema de anclaje o sea cómo anclar los muros porque la norma americana se habla de hold down que son estos anclajes que van en las cabezas de los muros que históricamente en Chile no se han ocupado y a eso hay que dejarlo claro entonces va a ser un cambio potente yo creo para las constructoras o las personas que quieran desarrollar o sea el estándar internacional siempre es hold down directo al suelo incluso entre los pisos es un sistema que es absolutamente conocido los proveedores nacionales de este tipo de uniones que yo me imagino que Simpson es uno de los más conocidos tienen provisión digamos de todos estos sistemas para Chile siempre lo han tenido ¿no? sí lo que pasa es que como la normativa es que esa es la salida que siempre te dan todos como la norma no lo dice no lo ocupan sí ese es el tema entonces claro Simpson tiene un catálogo excelente o sea tiene distintos tipos de hold down para distintos tipos de carga tiene también los sistemas ATS que son estos pernos que van desde la fundación hasta el techo para edificios ya en altura de 4, 5, 6 pisos tiene todo todo y claro muchas veces no se ocupaba porque no estaba el respaldo técnico primero en decir cómo se diseñaba y los ingenieros bueno pasaban o sea las revisiones pasaban entonces nadie decía nada entonces eso es algo que se va a ordenar mucho porque ya es algo normativo y se van a ocupar sí o sí y está claro que antes siempre se ocupaba el famoso fierro estriado ese doblado que sacaban el fierro de 8 de 10 doblado ese era el anclaje pero no tenía ningún sustento técnico detrás entonces ahora no ahora van a tener que usarse los anclajes correspondientes y que deben venir ensayados y todo lo demás bueno para la gente que no domina mucho el tema de la madera es bien interesante cuando uno ve por primera vez estos catálogos de los proveedores en este caso no estamos promocionando solo uno pero bueno yo he visto los catálogos Simpson igual que que Ignacio y la cantidad de piezas especiales y específicas que vienen para cada una de las uniones es súper interesante o sea en realidad son cosas muy bien desarrolladas que son estándar de uso en otros países en países desarrollados en general por lo menos yo lo que he visto es Estados Unidos y Canadá y ahí esta cosa está absolutamente resuelta y hay un estándar en ocupar este tipo de piezas ya conocidas ya aprobadas absolutamente estándar que es muy grande acá en Chile probablemente esto también va a ser una innovación desde el punto de vista de obligar un poquito a la formalización de la solución yo creo que eso va a impactar pero va a impactar muy positivamente para todas nuestras construcciones en madera que ojalá sean cada día más y también decir que bueno ¿por qué va a tener que usarse bien el anclaje? porque dentro de la ecuación donde uno verifica la deformación del muro lateralmente o sea viento o sismo ahí aparece la rigidez del anclaje entonces la rigidez del anclaje tú debes saber ¿y cómo la debes saber? bueno el proveedor te da ese dato Simpson siempre lo ha dado o sea tú vas a los catálogos Simpson y está ahí te dice rigidez del anclaje o te dice la tracción máxima y la deformación que se deforma el anclaje está el dato los catálogos Rotoblast que también son europeos también lo traen entonces es un dato enorme que debe conocerse para poder saber cuánto se deforma el muro y históricamente nadie lo ha calculado así entonces ahora sí ahora se van a calcular bien yo voy a uno va a saber cuánto se deforma ese muro para una carga en específico ok y desde el punto de vista sísmico siempre esta cosa que aquí no es echarle la culpa a nadie pero que hay que transparentar un poco ha costado hacer esta cosa y como conversábamos un rato un edificio ya digamos un edificio bajo cuatro pisos eso es perfectamente construible en madera sin absolutamente ningún problema es espándale internacional ocupando por cierto todos estos elementos conectores de catálogo y de un proveedor serio estas cosas se hacen en todo el mundo funcionan perfecto y se hacen particularmente en países de alta sismicidad acá en Chile también estamos un poquito al debe con eso cuando uno lee las normas y bueno las normas chilenas son cuatro tres tres básicamente para esto igual hay cosas como que no quedan del todo claro hay ahí un vacío hay algún problema para poder llevar a cabo algún edificio digamos de mediana altura estoy pensando a lo mejor incluso en algo social competitivo con los blogs que típicamente se ocupan ¿qué pasa? y ahí hay algo que parece un poquito raro ¿no? sí bueno eso es lo bueno de la actualización de la norma que va a dejar todo como muy clarito para que justamente estos edificios que muchas veces podrían ser competitivos en madera puedan estar ahí peleando con otra materialidad entonces era el básicamente el desconocimiento porque todos se cubrían y decían oye pero yo no sé cómo modelar un edificio en madera yo no sé cómo verificar la deformación de un edificio en madera todos salían con esa pregunta pero ahora no ahora están las ecuaciones de las mismas ecuaciones que salen en la norma 1198 que son las mismas de la SDPWS bueno también aquí aprovecho de promocionar porque años atrás con Jorge Varga que es un amigo mío y fuimos compañeros a la universidad también bueno él su tesis ya de de pregrado la hicimos justamente con un método para poder modelar edificios en etapas y es básicamente tomando la rigidez de norma así SDPWS y la ajustamos con unos factores para poder ocuparla en el etapas entonces ahí eso lo sacamos el año 2019 y a la fecha se usa también con el software C++ hicimos ahí la bajada para que lo tenga la gente también y bueno todas estas cosas disculpa que te interrumpo un poquito están bueno siempre la gente de Elige Madera está haciendo cursos normalmente está entregando incluso diplomados hace todo esto está bien abierto yo quiero contarle eso a la gente que ahí le vamos a dejar en los comentarios también la ruta y los links que es bien interesante porque el software primero no es caro pero es un software que da bastante seguridad respecto al cálculo que se está haciendo yo creo que es una iniciativa que es especialmente buena es chilena y bueno hay cursos de capacitación constantes en la página entonces vamos vamos a dejarlo ahí como referencia para todos aquellos que se quieran capacitar en madera también aquí de forma online todos los cursos son online por eso es bastante fácil por lo menos aprender esto desde el punto de vista más básico no sé hasta qué nivel de avance llega a eso pero es una muy buena iniciativa sí gracias por la referencia justamente iba a llegar ahí porque ese método ahora hay muchos métodos para poder modelar en ETAP o en SAP o lo que uno quiera existen también software especializado pero la mayoría son europeos y no vienen con los criterios que utilizamos nosotros acá en Chile por ejemplo meter un espectro ya es un problema en un software internacional así europeo yo he probado unos software italianos y tan solo eso era complicado entonces como que te complica más la vida en vez de ayudar entonces mejor sigamos con lo que usamos habitualmente y lo adaptamos con algunos factores esa fue la idea y claro el software CMAST trae esa esa herramienta para poder convertir estos muros con estos factores y también yo lo explico en el canal de YouTube hay un paso a paso por así decirlo de cómo uno podría hacer su propia planilla para poder calcularlo también o sea ahí quedan cada uno si quiere hacerlo propio o ocupar un software entonces está la manera de modelar está la manera de verificar ya incluso es más yo te digo que los gringos a un edificio de cuatro pisos ni se molestan o sea lo hacen toda mano ellos ni siquiera lo meten en un software nosotros estamos más acostumbrados como a meterle software a todo pero ellos no pues es agarrar una planta empezar a hacer unos cálculos por rigidez y listo sacado el problema y modela y después a través de la formulación que les da la misma norma la SDPWS sacan las deformaciones de los diafragmas primero de piso y después los muros y verifican listo acá no porque acá estamos más acostumbrados al modelo pero está la forma de poder hacerlo eso es lo que voy o sea la norma 1198 por lo mismo que tiene la SDPWS podemos hacer exactamente lo mismo podemos verificar podemos controlar las deformaciones no vamos a tener ningún problema con eso y vamos a poder utilizar todos los tipos de uniones que debemos considerar en un edificio y en eso son primordiales los hold downs o los ATS son primordiales para poder controlar la deformación lateral y también la norma 1198 hace un llamado a la SDPWS para la verificación de los diafragmas ya que eso está en actualización actualmente ya se dejó como un anexo normativo en la versión actual de la 1198 pero es un trabajo que está haciendo también el centro de innovación en madera con ensayo están verificando que las tablas para los diafragmas de piso sean utilizados también en futuras versiones de la 1198 así que está todo básicamente no hay nada afuera está todo para poder diseñar un edificio eso es lo que y están las herramientas para poder hacerlo y están las ecuaciones para poder hacerlo está todo y cuando nos metemos ya a la 433 porque esa es la validación que tenemos hoy día en edificios para que la gente más joven lo entienda bien la 433 es nuestra norma de edificios en general de oficinas de departamentos ciertos cosas más habitacionales pero está orientada y yo creo que no es un pecado decirlo a edificios de hormigón esencialmente el resto de las cosas cierto acero madera u otros materiales siempre quedan cubiertos pero no son el objetivo de la norma entonces hay casos en que otros materiales que no son objetivos cierto empiezan a tener algunos problemas con los criterios de aceptación que están pensados para un edificio de hormigón armado en el caso de la madera los criterios de aceptación tradicionales funcionan bien o traen algunos problemas estos criterios de aceptación que quiero dejarlo claro desde ya un criterio de aceptación no necesariamente define si un diseño está bueno o malo sino más bien es un acuerdo que se ha tomado en ese contexto y en este contexto el acuerdo se ha tomado para edificios de hormigón entonces a veces causan ciertos problemas en otros materiales y no necesariamente eso significa que el diseño no esté correcto ¿ya? entonces en el caso de la madera ¿causa algunas incompatibilidades algunas cosas raras ahí? y que bueno que tocaste el gusto porque hay dos criterios que son pero fundamental y que le pegan súper fuerte a la madera el primero el factor de modificación de la respuesta que para madera porque está generalizado en la 4D3 habla de un 5,5 entonces ahí yo encuentro que hay que hacer la diferenciación porque ya usar un 5,5 para un muro sistema de plataforma está bien está dentro de lo esperable pero ahí usarlo para un marco momento de madera laminada yo lo pongo al tiro en duda y digo no aquí esta cosa no puede funcionar y un marco riostrado de cualquier tipo sea madera cerrada o madera laminada depende depende aquí de la unión porque la unión puede ser dúctil o puede ser semidúctil o puede ser frágil entonces ahí hay que hacer la diferenciación y lo bueno que en la 2369 quedó bien estipulado eso así que en ese aspecto estamos bien pero en la 4D3 está el D claro primero déjame interno un segundito que para hacer un hincapié en eso que es importante lo que dice Ignacio si bien las estructuras industriales de madera son escasas hay que decirlo son escasas hay requisitos para estas estructuras de madera que van un poquito más allá de lo que iba en las versiones anteriores está un poquito más completo y recoge también estas cosas que ha dicho Ignacio en este rato por lo tanto hoy día no es un capítulo pero si está dentro de los capítulos ya finales de la 2369 puede considerarse una buena referencia de cómo armar un poco una estructura en madera desde el punto de vista sismo resistente se hace referencia a las conexiones se hace referencia a los sistemas estructurales porque tal como dice Ignacio decir madera no es una sola cosa hay estructuraciones en madera y no las podemos meter todas en el mismo saco eso quizás es algo que en este momento para aquellos que no lo saben hoy día está en proceso de actualización la NSH 433 en el comité del INN y por lo tanto todas estas cosas probablemente van a salir en la discusión uno nunca sabe que va a terminar al final la norma pero probablemente estas cosas van a salir a la mesa para poder comentarlas ¿cierto? eso una de las misiones que tiene el equipo de la Universidad Católica en este caso es que vaya a defender justamente ese R y también el drift el drift de entrepiso que estaba escuchando en el en el capítulo del profesor Saragoni o sea ni el mismo sabe de dónde vino pero lo seguimos utilizando entonces es súper restrictivo para materiales que son tan flexibles como la madera es súper restrictivo y si lo llevamos a materia internacional los gringos hasta el 5 por mil dejan usar entonces estamos restringiendo mucho a lo que es la madera en drift y en el R porque el R podría ser hasta 6.5 entonces ahí tenemos que ver y tenemos que empezar a discutir si le vamos a dar un poquito más de holgura o no esa es una de las de las misiones que tiene el equipo que está asistiendo a la 4 de estrés de la Católica ver ese punto en específico cuando se entre en materia es que el drift es un tema complejo que bueno yo voy a hacer aquí un minutito un acápice muy chico para que la gente entienda cuál es el problema del drift porque la gente que probablemente nos escucha de fuera de Chile no lo va a entender muy bien y es que internacionalmente las deformaciones se controlan a nivel inelástico y cuando uno hace un análisis prescriptivo como se hace aquí porque esto es prescriptivo no hacemos análisis de desempeño para cosas relativamente conocidas entonces ok hay un R y después uno dice mira las deformaciones inelásticas yo las voy a estimar a partir de las deformaciones que yo tuve con mis cargas reducidas eso muchas veces significa multiplíquelas por un C sub D que en el caso chileno en general es más R y con eso uno tiene una estimación de la deformación inelástica y esa deformación inelástica es la que uno compara con límites eso es lo común lo que se hace en otros lados pero acá en Chile en la 433 hay una un criterio de diseño que obliga a que la deformación para cargas reducidas eso quiere decir con el R adentro sea limitada el significado físico de eso es súper discutible precisamente porque los R dependen de un montón de cosas entonces básicamente no siempre estamos comparando lo mismo ahora eso es un criterio de diseño como criterio de diseño está bien para aquello que se quiere ocupar y se ha validado en este caso son edificios de hormigón armado esencialmente de muros si funciona ahí estamos todos contentos ¿cuál es el problema? el problema se genera cuando ese mismo criterio de diseño se extiende a otras materialidades que no necesariamente ese criterio va a significar lo mismo y entonces ahí empezamos a chocar para que se haga una idea la gente de afuera cierto acá en Chile todavía nuestras normativas nos llevan a modelar el edificio de hormigón armado con secciones brutas no secciones agrietadas con eso ya el edificio parece más rígido sí uno podría decir toma más carga sísmica porque es más rígido sí pero se deforma menos hay un montón de cosas ahí que están metidas entonces claro una norma que está orientada a diseñar muy bien un edificio de muro no necesariamente va a dejar que un edificio en otros materiales acero y madera sea fácil de pasarlo por la misma norma cuál es el objetivo de fondo si un edificio de hormigón armado con estos criterios logra un desempeño que consideramos bueno sea lo que sea que eso sea que lo consideramos bueno un edificio de madera o de acero que logre el mismo desempeño o mejor debería ser válido y ese concepto hoy día no está tan establecido con análisis prescriptivo muchas veces edificios que son de otras materialidades terminamos entre comillas pidiéndole más y ese es el problema de fondo queda una suerte de competencia no sé si desleal pero no comparable entre las dos materialidades pero esto es porque la norma tiene una orientación clara entonces ahí es donde nosotros empezamos a chocar con otras cosas por eso comentábamos hace un rato quiere decir que no cumple los requisitos prescriptivos no significa que el diseño esté mal entonces ahí es donde nos hace falta quizás un poquito más de actualización de nuestras normas para permitir otros materiales que evidentemente están funcionando perfecto con todo el resto del mundo ¿cierto? disculpa la interrupción que quería que la gente internacional lo entendiera sí no es súper buena la explicación y es bueno saberlo porque es justamente ahí donde le pega muchos materiales bueno al acero también claro entonces son temas que debemos discutir pero yo me acuerdo en el Hicina 2019 habían salido recién estos resultados y bueno ya hay varios próceres ya no habían cerrado la puerta con el drift ya no habían dicho no el drift no se toca es como el santo ideal pero ahí ya nos dijeron que no se toca entonces hay que llegar a un acuerdo no sé si podemos por lo menos subir un poquito el R no sé ganar algo por algún lado entonces ahí hay que ver la discusión como 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 va sí no es es curioso yo creo bueno aquí la gente está muy cerrada en el asunto del drift que quizás es súper bueno para edificios de hormigón armado pero no necesariamente lo es para el resto de los materiales ahí yo creo que quizás hace falta una discusión más profunda por lo mismo que tú dices se ve una disposición no tan abierta a discutirlo es la verdad que sí entonces ahí es donde estamos pero yo creo que la madera va a empezar a crecer o sea es inevitable yo creo que los proyectos en madera son viables bueno y cuando cuando el edificio es relativamente bajo yo creo que en menos de cuatro pisos probablemente ahí los drift igual se van a poder cumplir aún cuando sean tan restrictivos pensando en otra cosa pero igual se van a poder construir yo creo que puede ser el mismo tema que con el acero que claro acero marco de momento imposible pero arrastrado se puede puede llegar a cumplir la norma entonces ahí hay un tema que importante esto de poder actualizar nuestras normas hoy día la gente me imagino que hay hay un esfuerzo súper grande en en todo esto de de avanzar pero esto que estamos discutiendo no es no es menor que cómo llevamos el avance a un documento que nos permita usar ese avance y ahí yo creo que a veces hay hay harto vacío y por eso que yo yo asistí a varias reuniones de la de la 1198 y era muy agradable que había gente que sabía que trataba de meterse ahí y que la norma fue mejorando mucho pero no es de todas las formas muchas veces la gente que hace la investigación los académicos los que más tienen ese conocimiento no llegan a la instancia de asistir a los comités de norma para ingresar este conocimiento ¿cómo lo ves tú desde ese punto de vista? Sí mira lo bueno es que cuando se planteó esta actualización de normativa en madera específicamente aquí hubo un acuerdo como transversal entonces desde la academia hasta hasta las empresas quisieron participar entonces se dio un un conglomerado bien hecho por así decirlo que querían participar y salió un buen resultado ahora eso si se puede repetir en otros comités sería ideal porque acá hay que ver tanto la academia como la gente que está en 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 los proyectos del día a día hay que juntarlo a todos y de eso se puede sacar cosas buenas y y así se hizo esta actualización fue un conglomerado de de todos lados y ahí también aparecía yo porque yo soy alguien de la práctica o sea no tenía nada que hacer ahí en la academia pero lo bueno es que podía ver algunos resultados y podía preguntar y amablemente bueno el equipo del sim de la católica me respondía ya fueron bien amable así que bien por ahí y yo quería como dar como un punto nomás en como lo que estábamos hablando del R y el DRIF porque de los análisis donde pega fuerte fuerte en edificio en media altura o baja altura es en cinco y seis pisos ahí es donde el el tenemos que empezar a ocupar estos ATS que son estos pernos que van desde la fundación al techo y lo que pasa es que ahí con esos tipos de anclaje los edificios salen más caros entonces ahí tenemos una competencia o sea no podemos competir mucho con otros materiales entonces ahí está la traba del del R y el DRIF en cinco y seis pisos y ahí es donde hay que ver cómo podemos resolver ese hembrón y bueno como dato nomás así lo paso como noticia bueno yo en mi tesis de magíster que estoy acá trabajando en el magíster de la católica estoy viendo esa comparación entre usar ATS y un sistema de protección sísmica en este caso aislación aisladores friccionales en este caso que los los de goma y plomo son muchos no nos funcionan para edificios tan tan livian y bueno pensando en que los edificios como tú dices si la norma sísmica no cambiara mucho hasta cuatro pisos esto sí es competitivo sí completamente porque ahí se puede ocupar los típicos hold downs no nos salimos de catálogo por así decirlo trayendo un hold down que no existe o ocupando una ATS sino que todo de manual todo estándar y podemos replicarlo desde el suelo más bueno más mal entonces no hay problema el tema es cuando ya el edificio sube este quinto o sexto piso y está en suelo D o suelo E ahí ya no hay por dónde ahí ya no se puede bueno y para adelante qué viene ahora que ya tenemos actualizada nuestra norma 1198 que no está disponible todavía en la página del INN pero será publicada posteriormente qué viene para adelante qué cosas faltan en el asunto de la madera bueno ahora viene se está trabajando un comité en Hicina de diseño en CLT eso bueno porque va a entrar otro competidor de madera y va a haber fabricación diseño y tensión admisible en CLT ya porque el CLT mundialmente está pegando como súper fuerte y va a ser otro competidor más que va a entrar eso es una buena noticia y el tema de cálculo resistencia al fuego que siempre se le ha criticado a la materialidad de madera por la resistencia al fuego entonces también viene este cálculo no solamente que tiene que ser por ensayo sino que va a ser a través de cálculo hasta un F60 ya que por lo menos algo se puede hacer con un cálculo con un F60 y para otros F más grandes o sea resistencia de mayores minutos ya ahí se requiere el ensayo específico pero ya eso es una entrada para que por ejemplo proyectos de tres pisos por ejemplo que proyecto de Chañaral que se hizo de tres pisos era una restricción antiguamente porque si tú no tenías el ensayo específico para un F60 que correspondería para ese tipo de edificio te pueden cambiar el material porque te dicen ah usted no trajo el ensayo para acreditar esta solución constructiva o me trae el ensayo o lo cambia de material entonces ahí eso nos va a dar entrada como para proyectos ya de baja altura por lo menos sin ningún tipo de problema y los que tengan más altura ya van a tener su ensayo ahora también quería decir que hay una página web que yo después quería compartírtela si la puedes dejar que es se llama diseña madera y en diseña madera uno ingresa como las características del proyecto que está haciendo y le da todos los tipos de soluciones constructivas para que no tenga problemas en las inscripciones esto es más para los arquitectos igual porque ellos son los que tienen los problemas al ingresar sus proyectos en la municipalidad entonces están hay ensayo acústico ensayo al fuego hasta F120 entonces está bien buena la página para que puedan tener ese respaldo y no tengan que hacer gastos mayores en ensayo en el futuro sí lo dejamos en la descripción del video ahí se dejan las cosas ahí las ponen sí porque ese es un es una traba súper grande que de repente se da en los proyectos por no tener un ensayo específico acústico al fuego te bajan el proyecto eso es bueno saberlo y tener muchas gracias Ignacio ya estamos llegando al final aquí de esta entrevista y de esta conversación de la norma 1198 algo que tú quieras decir que no te haya preguntado que tú quieras compartirnos mira así como manuales prácticos me faltó decirte que existen hay también hay dos en los dos me tocó participar como revisor y que lo encontré muy bueno uno es uno que tiene la universidad católica el centro de innovación en madera que es para edificios de cuatro o seis pisos es un manual muy bueno viene paso a paso lo único malo que los cálculos son todo a mano entonces van a haber altas matices de rigidez para verificar el muro y cosas así pero el diseño de los muros viene bien detallado bien específico y es muy bueno y el otro es uno que hizo el informe que es de edificios de uno a tres pisos donde se completan la gama de uno hasta seis pisos y ahí viene ese viene con modelos en etap y la misma verificación utilizando la 1198 que viene con la actualización entonces son dos manuales gratuitos que los pueden encontrar en la red o sea más que gratuitos los pagamos con nuestros impuestos pero bien pagados esos impuestos y lo pueden descargar y vienen súper fácil para buscar información o sea dónde están las tablas cómo verificar etcétera eso como dato para la gente que quiera entrar un poquito más en el mundo de la madera y lo otro es agradecerte por la invitación por darnos la oportunidad bueno ya has dado varias chances porque también nos diste la oportunidad de poder ingresar algunos cambios la 2369 en su momento y ahora también dándonos la oportunidad acá con tu podcast así que muy agradecido hay que promocionar estas cosas hay que darle más vista a los materiales que funcionan y que por alguna razón no han tenido el impacto que deberían pero bueno se está creciendo con eso ya pues Ignacio muchas gracias te agradezco la disposición te agradezco yo creo que aquí salieron un montón de datos bien importantes y ojalá la gente los valores y bueno vamos a dejar insisto en la descripción del video todos esos links y todas esas cositas de las que conversamos aquí así que eso pues muchas gracias muchas gracias nos vemos en alguna nueva instancia chao Ignacio muchas gracias gracias bueno espero que les haya gustado la entrevista que tuvimos con Ignacio González espero que hayamos podido entender cuáles son los cambios más importantes que trae esta nueva edición de la norma 1198 para el diseño de estructuras de madera como vimos los cambios son grandes esta norma se extendió creció pero también recoge mucha de la experiencia local y validación local se me enreda un poco la lengua validación local de todos aquellos aspectos que contiene eso es un avance tremendo para nuestra tecnología local bueno dentro de las cosas que Ignacio nos comentó fue del software de algunos manuales yo aquí a pesar de que lo vamos a dejar en la cajita de descripción les voy a mostrar un poco algunas cosas aprovechando que puedo compartir aquí mi pantalla veamos aquí les estoy compartiendo por ejemplo la página de Elige Madera aquí ustedes pueden encontrar varias cosas no me voy a meter en todas las pestañas pero sepan que ellos imparten cursos de madera regularmente en distintos niveles por lo tanto ahí ustedes pueden acceder a cursos con un buen nivel académico también ellos tienen material en esta página y especialmente aquí está el software del cual Ignacio habló este software que es el software latinoamericano para diseño en madera un software con bastantes premios entonces aquí ustedes pueden averiguar sobre ese software también otras cosas que nos comentó Ignacio es los manuales que están a disposición de los diseñadores aquí vamos a ver uno que es primero el manual de diseño de edificaciones en madera de uno a tres pisos aquí hay un manual que uno puede descargar aquí están también los otros documentos pueden buscarlos ya les digo en la cajita de descripción voy a dejarle un link pero aquí está ese manual también está este otro manual bastante robusto 326 páginas que es el manual de diseño de estructuras en madera cierto que es tiene el logo cierto de la universidad católica de la corfo el logo de gobierno cierto por lo tanto aquí tenemos hasta hartas espaldas para este manual aquí está cierto a quien se atribuye la autoría y también los coladores que entre ellos está Ignacio cierto también junto a otros colaboradores es un manual bastante interesante bastante bueno bastante completo como les decía yo en la durante la entrevista hay un unos libros particularmente buenos que son de Pablo Guindos también del centro de innovación en madera de la universidad católica son tres libros que se los recomiendo absolutamente una recomendación personal cierto ustedes saben que aquí no tenemos auspicio ni línea editorial ya pero son algo muy muy recomendable algo que no puedo dejar de recomendar y mostrarles un poco es el canal de youtube que tiene Ignacio González cierto hace tiempo que él se dedica a difundir el conocimiento del diseño en madera él tiene un canal aquí donde están las clases de diseño en madera y hay un montón de otras cosas intrusimoslo un poco vean cierto yo también estoy suscrito y miro este canal regularmente cierto están las clases de diseño en madera ordenaditas cierto con todo detalle cierto es como asistir a una clase universitaria y también algunos otros vídeos que hablan de algunas cosas más específicas y concretas que él nos quiere contar o sea les recomiendo que miren este canal cierto IGR ingeniería también les voy a dejar el link en la descripción de este vídeo ya bien eso es lo que tenemos para ustedes el día de hoy ojalá que les haya gustado espero que en próximas entrevistas nos acompañen también y no se olviden de dejar siempre su like ojalá dejaran los like inmediatamente cuando empezamos los vídeos después bueno si no les gusta se los sacan pero es algo importante porque el algoritmo de youtube muestra el vídeo a más gente y entonces más gente puede verlo bien los espero en nuestra próxima entrega de este podcast magnitud 9.5 que les vaya muy muy bien nos vemos chao chao chao